Ay, ayudando un poquito a la jungla, ¿no? Vale, gente, let's go Vale, vamos ya a su Etebot, la verdad Contra este wombo que ya sabéis que se está jugando bastante, ¿no? El Zixenbot Ay, que la lío Ay, joder Pues ya está No, no golpees a los minions Que soy Yasu Y como golpees a los minions No los farmeo, ¿sabes? Pero bueno, sí, a ver A ver, no está mal lo que está intentando hacer Básicamente ganar el nivel 2 Joder, queda un puto minion todavía Hostia, que no tenemos Geal, ¿no? Ah, sí, lo tiene ella Joder Estas de coña Creo que... Bueno, si viene el Kacis, obviamente Bueno, el Kacis Vale, no es el Kacis de la partida de antes Menos mal, ¿eh? Uf, porque ese tío era muy bueno Yo creo que en late No tienen nada que hacer esta gente Ah, que yo ni siquiera había subido a nivel 2 Ya decía yo Me siento raro Luego Se van a cagar encima Ya verás Pero es que el early Uf, ya su ADC Fuah Es complicado, la verdad Vale, nivel 3 No sé por qué tengo de fase de experiencia Con la puta zona, la verdad Un poco raro, ¿no? Creo que va a entrar el Kacis Vale Vale, no nos calentemos Prácticamente Fuah Nos ha muerto de milagro Ese tío Es que era obvio Porque de repente Empiezan a Adelantarse mucho Y tal Cuando en realidad Van un poco como el orto ¿No? Es como Sospechoso, ¿sabes? ¿Veis que me estoy poniendo en medio? Para que no le meta la Q Gente Para mí me da suda Tanquearla, ¿sabes? Concentración ¡Hala! ¡Friseaos! ¡Cracks! Me suda, ¿eh? Esto Me renta que flipas Puedo ir a comprar Pero en realidad Ah, que tiene TP Qué asco Pues hasta aquí el friseo Me cago en todo, coño Le tiré el TP El puto No pasa nada A ver En late Deberíamos ganar De sobra, ¿vale? Si es que El que me da miedo Es el El que me da miedo Es el Kha'Zix Dos juntados Ganamos, ¿eh? Seguro Vale, se muere, ¿no? Sí, me lo llevo yo Además Me sirve Ay, pero se llevó Primera sangre Pero Pero de todas formas El midlaner ¿Por qué no pusea? O hace algo O sea, coño No me van a adiviar Ni de coña, ¿vale? What the fuck ¿Qué hacen? Pues sí que me van a adiviar No tenía W, gente Oh, qué puta rabia, gente La Diana debería mover el culo, ¿eh? Buah, de hecho A ver Es que Yo no había ni ido a comprar Deberíamos pillar esto, ¿eh? Lo vamos del tirón Hay una plaquita, por favor Una plaquita para mí Ah Que pillan el dragón De gratis Buah, me da mala espina, ¿eh? El jungla, chavales No tengo ni ulti Yo no creo que esté ahí, ¿eh? Esta peña Es un poco aleatoria En general Pinguean cosas raras En plan Entonces soy yo intentando pillar Puto nivel 6, ¿sabes? En plan ¡Diana! ¡Espérate! Cuatro oleadas más, por favor A que suba al nivel 6 Y hacemos Wombo Combo Hasta entonces No voy a dar Joder Vale A ver, la partida no va mal Teniendo en cuenta El pick Y tal Pues bueno Vamos uno a uno, ¿sabes? Es que No hacemos nada, chavales No tenemos ni conqueror ni nada ¿Sabes? Entonces No metemos una mierda Pero es que pie veloces en bot Es mazo clave Es que si pie veloces Estás jodido Soy nivel 6 Pero la zona es nivel 5 ¿Cuánto le quedará Para nivel 6 a este tío? Poco, poco, ¿no? Pero la calma es nivel 5 también Lo que pasa es que la ulti de zona Creo que ayuda bastante más Loca, esquiva, coño ¿Cuánto le quedará Para nivel 6 a este tío? ¿Qué dices? Joder La puta Que parió Vale, ya tiene nivel 6 Joder Lo que ha costado De hecho Sí, en verdad Conqueror en esta partida En verdad Sí, ¿no? Porque con el CC De la zona y tal Cuidado Que no me gusta ese seto Literalmente 0 damage ¿Podemos pillar? ¡Hostia! Ah, vale Solo está yendo la calma ahí Si viene el Ziggs Le diveamos Bueno, nos va a costar Porque es 0 daño ¿Sabes? ¿Sabes? Vale Pues otra plaquita Dos placas, ¿no? Es que si no hace eso No limpia ¿Sabes? O sea, si no tira la ulti ahí Hay muchos minions Y le podemos divear Pero bueno Que estamos aquí de chill ¿No? Bueno La fucking Riven Y la fucking Karma Y todo el puto equipo Vaya Oye, chavales Me dejáis vivir En la puta botlane Que ya tengo suficiente Con estar aquí ¿Vale? Pues si las tías Con piernas musculosas Te ponen Pues enhorabuena, loco Sí Mientras que sea legal Chavales No por los demás Unas buenas Patodras ahí Está bien Bueno La zona se ha pirado Pero yo dos contra uno Puedo de sobra A las malas Farmeamos bajo torre Y ya está O sea, lo que no tenéis que hacer Aquí en este tipo de situaciones Es en plan Vale, me caliento Me tiro de aquí Contra este tío Aparentemente Está uno Está solo Pero luego puede estar En el set o la otra tía Y de hecho está el jungla ¿Vale? Entonces Pues yo que sé 3100 Qué pereza Debería ir a comprar No sé por qué me han pingueado Pero realmente yo Tendría que ir a comprar Para la siguiente pelea Si no ¿Qué coño voy a hacer? Ah, que tiene heraldo Este pavo Ah, me sirve Como evito calentarme Si estoy viendo tu stream Vale, me sirve Supongo Pero ahora ¿Qué? Tienen que ir a bot Esto es calentarse Creo que lo abandonan ¿No? Sí Y a mí me renta Porque si me tengo Que pegar ahora Fua, que tengo Mazo pasta ¿Sabes? Tengo 3000 de oro Y es una liada Increíble Pero bueno Pillamos Mítico Del tirón Vale Bueno, ¿qué hago? ¿Vendo la poti? Supongo que sí Aunque no me da mucha pasta ¿No? Me da 20 Es que no quiero vender El puto dólar Coño Es que el Doran Es clave Voy a ir comprando Así poco a poco Así parece que espero menos Un poco gilipollas No, ¿no? Pero es que pillar el mítico Buah Coño He escuchado algo Y digo Vale, ya está Pero no A ver Uno contra uno Contra casi me muero ¿Vale? Así que hay que tener cuidado Con Con ir a bot Solos Porque ese tío Me va a matar Seguro Y este también Y este también En realidad Al único que puedo matar Es al Ziggs Y de hecho Dos contra uno En principio También Tengo que poder Chavales No sé si os está Trentando mucho Esa mierda De lo que estáis haciendo La verdad Yo si tengo que decir algo Creo que no Está diciendo FF Quick El gun plan Por la cara ¿No? ¿Qué hago si me dan miedo Los pechos grandes? Ah Ah Pues no mirar Para abajo Cabrón 4-1 4-1 La Casio No sé Porque la flamean A esa tía Esta partida ¿Qué puto coñazo? ¿Qué puto coñazo? Joder Joder Jugada de C Gente Hostias Pero claro Va a estar hasta Su puta prima La verdad Es que Nos están metiendo Un Ignore A la puta bot Esta partida Pero los dos equipos No tiene sentido Pegarse aquí Me va a venir alguien Aunque está muy bien Guardado La verdad Más uno Para mi team Es que además Buah Es que esta partida Dependemos 100% De nuestro equipo Porque el Ziggs Lo único que va a hacer Es pusear como un cabrón Y yo voy a tener que Estar viniendo aquí Y estar 4 contra 4 Literal En mi equipo Entonces Vamos a depender Un puto huevo De que mi equipo No se cague encima Porque si yo forzo aquí Lo más seguro Es que me como una mierda ¿Sabes? Porque estoy Más o menos Que puedo Forzar aquí Pero claro Nada que venga alguien Del equipo de amigo Chao Me voy a morir Puff Un poco Pintaculito ¿No? Chavales El game 5-3 Leidelia No regalíais Gente Tenemos el sauce Y todo ¿Sabes? Y tenemos esto Y esto ¿Sabes? Confía en el poder De la familia Gerba Claro Eso es lo que le digo yo A mi boldlane Pero eso O sea A mi boldlane Pero es que la boldlane Es gilipollas Eres tú Gerba Lo que decía Coño Vale Ayudita aquí ¿O qué? Joder macho Pero ¿Por qué no entró La puta diana? Hay que salir de aquí Gente Vale Joder ¿Por qué me pinguean todo el rato? ¿Quién coño está pingueando gente? Porque está Leidelia en top ¿Y yo qué quieres que haga? Si ya no me da tiempo a llegar Antes que tú Cabrón A ver La pelea Obviamente salió worth Pero claro La puta Irelia Pues está pasándose El puto juego ¿No? Hostia Este tío Me va a dar por culo La verdad Me va a estar chaseando Todo el rato Este tío ¿No? Joder El puto pesado De la puta Riven De los De los Huevo Ah ¿No me va a chasear? Nunca se sabe ¿No? Que tiene cuatro saltos Oye chavales Yo no quiero ir a bot Por favor Podéis cambiarme ¿Puede ir alguien A puta Side lane? Que no sea yo Please El que tira FF Es para abrirle la cabeza Con un mazo Atado a una silla Ya Es que son muy pesados Pero no es una cosa rara Es que es lo más normal En este puto elo Bueno en este elo Y en todos los putos elos La verdad Peña es muy puto pesada Votación anticipada ¿Sabes? En plan What the fuck ¿Quién es el gun plan? ¿No? Que va a 1-7 Madre mía Se ha comido una polla ¡Jesús! Vaya mierda Se ha comido este tío ¿No? 1-7 Ha fredado todo el puto equipo ¿No? No quiero hacer side lane Debería hacer gun plan La side lane Debería ir gun plan A puta bot No yo Porque el tío va como El puto culo Primero así se recuperará Y segundo así Nosotros podemos hacer Wombo ¿Vale? ¿Veis? Nosotros podemos hacer El puto Wombo Buah Está súper bruta Esa puta skin de la zona ¿No? Sí Va Quédate ahí Estás que te va a dejar ¿Qué de verdad? ¡La puta peñita! Está muy malita No te dejéis que os meta El stun Coño Buenísima Buena chavales Siempre confié En que el gun plan Iba a intentar Defender la torre Uno contra cuatro Y morirse Es que eres gilipollazo Es que Es que eres tontísimo Cabrón O sea ¿Para qué intentas defender Si sabes que te vas a morir? Es que Es de género Bobo O sea Que no tiene sentido Cuando tú ya sabes Que va a salir mal ¿Para qué lo intentas? Ese es el espíritu En esta vida ¿Vale? Si tú sabes Que te vas a comer Una salchipapa No lo intentes El gun plan Va más perdido Que un sordo En un dictado ¿Qué dice ese pavo? Que dejemos petar el inhibidor Eres gilipollas Jesucristo Minuto 22 Con la mierda Que te cae encima Y quieres dejar El inhibidor Petado Dice Vas a perder el farmeo Sí Y tú vas a perder La puta partida Y ya está Madre mía Que tiene sentido Dejar que peten el inhibidor Pero en esta partida No 1-8-2 El puto gun plan La madre que lo parió Estamos intentando Tirar del cargo Los demás La botlane no O sea No voy súper bien Pero bien farmeado Ya tengo mis dos core ítems Creo que podemos hacer cosas La verdad Esaos y tal Yo estoy aquí Chavales Estoy con vosotros Estoy con ustedes Coño Pegarle a ese tío A ver Hasta la ulti Es el pavo O sea La doble ulti No tengo ni W Ni nada Joder ¿En serio se ha muerto El otro? Joder Es que el puto gun plan Uff Necesitamos corta Curas Además ¿Quién coño se está haciendo esto? Nadie De hecho lo suyo sería Cortar curas Y corta escudos Pero ya sabéis que es imposible What the fuck What the fuck ¿Qué mierda Haces Bro No sense ¿Cómo vamos? No sé Díselo al puto gun plan Que está pegando una troleada El cabrón Igual la lian aquí Igual Ah no ¿Cómo? Ah están bien Yo que sé El peor es más a las manos Chavales Como siempre O casi siempre Hay que matar a ese tío Yo lo priorizaría Creo Yo priorizaría La Irelia Creo Es que si no He visto Joder Lo que se ha curado La puta Irelia Es que el escudo también De la Del arco escudo Fuah Además tiene Bueno Tiene las putas botas blindadas También Está bien ese flash O sea La Cassio no creo que la ligue El problema es el puto gun plan Gente Que va a full in team ¿Qué le va a comprar pinks porfa? No ¿Qué le coña? Puto A tomar por culo La zona Y no ha tirado Literalmente nada Pues nada Hemos palmado ¿No? Dice Dice que por qué no le tía la ulti Y Tiene más o menos razón Yo creo O sea La Diana se quedó Totalmente FK Y si hubiese enganchado al Ziggs Y lo hubiese matado Al menos El gun plan tía la ulti Que al final Yo que sé Su ulti Creo que es casi lo más útil Que puede hacer ese tío ¿No? A ver ¿Qué hago? Pillo colmillo Que es una troleada Que te cagas En los Ziggs es un minion Y es full trolling En buen Ziggs es Thanos No O sea Thanos Si obviamente El tío mete que flipa Tengo ayuda aquí Tengo South Pero yo creo que me mata igual No voy a dejar que golpeen más A la puta torre ¿Vale? Los minions Voy a intentar divear Puta madre Yo te parí No sense Ese puto champ Me cago en Dios Madre mía Worthy De pelotas Un puto Inif Porque Si no es imposible Parar este champ Es lo que hay ¿Sabes? ¿Y qué va a pillar El colmillo? No ¿O qué? No No sé qué va a pillar Con eso Sale esto En 30 A ver si Está el puto Ziggs En top ¿Sabes? Compra un pink Cara sonrido Aquí, 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 aquí La liamos Con este pink Que acabo de comprar ¿Por qué no te tiras? Coño Madre mía ¿Por qué no te has tirado ahí? Cabrón Está trolleando Este tío Pero tiraos Hostia ¿Por qué no le tiro la puta ulti al Kha'Zix? Toma pa' el culo ¡Ulti, puto! Lo veo muy risky esto, eh Voy a curarme Cargar escudo Intento parar a Riven, ¿vale? De nada, eh, chavales Estos putos muertos Me lo ha sacado ahí, eh Gracias, duende, loquito Espero que te guste mucho el canal Y lo disfrutes durante mucho tiempo Como yo Tu presencia aquí Muchas gracias por apoyar el contenido Y a todos los que estáis por aquí También, ¿vale? Sois grandes Eh... Ya sabéis Podéis dar follow y ese tipo de cosas Y ver el stream todos los días Vale, ya tenemos el colmillito A ver, a mí... Ya sabéis que me renta demasiado Pillar un puto baile de la muerte O algo así Pero bueno Lo que hay Tiene muchos putos, tío ¿Tú crees que a mí me gusta Tener que pillarme Este puto ítem? También te digo Que tiene más sentido Que lo pille yo Que lo pille el puto Gunplan Eso te lo puedo asegurar Pero vamos De puta calle Esto... No sé yo, eh Dice el Gunplan Si se quedan en mi ulti Todos sus escudos Los reducimos Bueno, si me tengo que fiar De lo que hagas tú, cabrón O sea Podemos tirar FF ¿Sabes? Si me tengo que pillar De un pavo Que va literalmente 2-10 O sea What the fuck Tiene que morir este tío Lo que pasa es que Se va a llevar el inhibidor Casi seguro Mirad lo que aguanta La puta Irelia ahora Con el colmillo ¿Vale? O sea Es que Nuestro Leo Vale Nasol en 30 Tenemos que pillarlo Estoy un poquito tenso Este game Chavales Pero un poquito bastante De hecho Es que El corta escudos Contra esta build Seguramente El pavo Incluso tenga Sobre curación Como yo Tenemos que ir, eh Joder Es que hacerle caso A Gunplan No lo veo 18 segundos Muerta la Irelia, eh Tengo exhaust Si se me tira Encima al Kha'Zix Le cae un puto exhaust Porque digo Ese ward Igual es del Kha'Zix ¿Sabes? Yo puedo seguir tanqueando Vale Matamos a la Riven Vale Tiene el puto Ángel Pero no Pillamos el este igual Joder Mucho puto daño Necesito el baile Se ha calentado Ese pavo Se ha calentado Infinito O sea En plan Se moría fijo Vale Voy a intentar defender aquí A este tío Yo creo que me da tiempo Vale Se ha muerto el Madre mía Que partida Gente Madre mía Es que todo el mundo Mata a todo el mundo Y yo me he llevado Muchas putas asistencias Muchas Demasiadas Va 8-3 El puto Zix Voy a por el baile A ver si nos da tiempo Luego terminarnos Esto sería clave También Porque me da más AD Y más armadura Vale O sea Y más vida Por la pasiva De De la mítica 30 segundos Y es cuarto Dice que se va a flashear Y tira el ulti La diana Vale El tema es que tira Es una ulti buena Wait 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 Por favor Que se me cae el nepe Please Yo tengo mucho daño Eh gente Me da letalidad Y todo El comillo A ser priente Vale Está bastante bien A ese tío No creo que me desca la pena Eh La verdad Igual me fuerza aquí Un Espérate Iba a limpiar la mít Gente Pero la vida altura Nos lo han robado Tengo ulti Eh Buenísima Puto Mucho stun Pero tanqueo demasiado Vale Genial Palmamos el este Pero da absolutamente igual Llego Claro que llego Y te reduzco el escudo Cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Eso está poseado ya Eh Que te lo expliquen En el chat Porfa Ah Que se cura ¿No? Pues cúrate Cabrón Yo estoy Coño Vale 10 segundos Tengo mucha pasta Un bailecito De la muerte Que va a entrar Que no veas El puto baile Cuidado Gente Vale Podemos pillar esto también Vale Se pone muy de cara Esto Cuidado Back Chavales De mil de pasta Gente Voy a por el A por el bailecito Igual me caliento aquí Cuidado que este tipo de cosas Las aprovechan mucho La gente ¿Veis? En plan El momento en el cual El equipo pilla la ventaja Joder Que pesados Coño Al final Tengo Tengo mucha pasta Gente Dejadme un momento Wait Please Voy a pillar esto Incluso Vale La poti No No mierda No No mierda No No mierda No Vale Creo que Llegamos ¿No? Me ha jugado un poco arriesgado El equipo enemigo Se piensan que no está Vamos Todavía Y si que estamos Vale Estamos en la puta boca Le metemos con toda la puta Irelia Es literalmente el final boss Y se ha cargado la zona Pero bueno Es zona No importa mucho Vale Tiene que ir a defender O sea Un poquito liada Por su parte ¿No? Hostia Tepeándose tú Estás flipando Pero mazo Pero mazo además Literalmente Me quita cero Estoy cortando Bugs ¿Vale? Ahora con la oleada De minions Deberíamos poder llegar Te puto mueres Cabrón Por favor Vale Nunca te vas a escapar De un Yasuo A través de la oleada O sea Es imposible Vale Quieren terminar Del tirón 14 segundos Irelia Yo creo que es un poco risky Quizá No minions Y esta tía salen 5 No sé Tenía que haber puseado la top Gente Es que soy bobos Tenía que haber puseado la puta top No me han dejado Coño 18 segundos Me gustaría pillar esto Pero realmente pensar ¿Para qué? ¿Para qué voy a pillar eso? Gente ¿Voy a volver a baquearme Y voy a conseguir un objeto? No Me quedan 1000 Para literalmente El último puto objeto Que puedo conseguir Vale Era buena Pero bueno Gastamos aquí Y ya está Vale Tiramos lo W Para posible ulti De ese tío Deberíamos poder ¿No? La madre que parió El daño Uh Me la saqué No sé si voy a llegar Va demasiado deprisa el tío Hostia Le pegué Mierda Le pegué Pero no tenía ulti Creo que podemos Dice la calma Que está FK Está ahí troleando Me sirve Ayer me tocó con esa tía Me troleo un poquito La verdad Por lo que sea La peña que se va a FK El KDA Lo siento Gente GG GG ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!